Hola como están todos, espero que estén super bien, sean todos bienvenidos a un nuevo video para mi canal Gracias por haber entrado en este video Whatsapp nos ha dejado algunas sorpresas, muchas novedades, funciones y actualizaciones Pero vamos a hablar de Whatsapp 2022, hay funciones que todavía no contamos en la aplicación oficial de Whatsapp Y es por eso que acompáñame hasta el final de este video para que te puedas enterar de que se tratan estas funciones También si tu teléfono suena muy pero muy despacio y tu quieres subirle y aumentarle el volumen a tu móvil Ahora lo puedes hacer super fácil con esta aplicación que yo utilizo Y la verdad que lo único que vas a hacer es descargártela y tenerla en el móvil La vas a abrir por primera vez y fácilmente le va a aumentar el volumen a tu dispositivo Así cuando tu estés directamente en alguna red social o escuchando música o viendo algún video Y se escucha muy pero muy suave Ahora con esta aplicación es la solución para que tu puedas subirle y aumentarle el volumen a tu móvil Vamos a abrir Whatsapp para que podamos hablar de estas funciones increíbles de la aplicación oficial de Whatsapp Eso sí está claro Hay algunas funciones que todavía no contamos en la aplicación oficial de Whatsapp Y una de ellas es los estados Es decir que cuando tu amigo suba un estado a sus estados de Whatsapp Sale un borde verde en el apartado de chat Y también en el apartado de información de contacto Es una función que todavía no la tenemos Pero ya en diciembre se va a hacer oficial Porque igual le han hecho algunas mejoras Esta función la sacaron hace poco de beta de la aplicación oficial de Whatsapp Y le han hecho algunas mejoras y está bastante genial Y los que no se pierden mi video Saben de lo que les estoy hablando Les he hablado de todas las funciones y novedades Y claro de esta función increíble de Whatsapp Que está en beta ahí pero está bastante genial Otra de las funciones también bastante increíbles es la parte de avatar Es decir que también puedes crear stickers con tu avatar Es decir que tú creando un avatar personalizado Puedes directamente crear algunos stickers y compartirlo con amigos Claro por aquí por Whatsapp Estas son funciones increíbles de Whatsapp que muy pero muy geniales están A mí me ha gustado bastante Y me gusta mucho compartirlos con todos ustedes Si llegaste hasta acá del video Es decir que puedes personalizar tu avatar y crear stickers increíbles Whatsapp te da muchísimas opciones y también muchísimos tonos que tú les puedes dar a tu figura Bueno como tú puedes ver son muchísimos estilos Y bueno la verdad que está bastante increíble Y tú puedes personalizarlo el que tú quieras y el que a ti más te guste Así que ya sabes estas son las funciones de Whatsapp Este video es súper rápido pero espero que te haya gustado No olvides regalarme un like que me va a ayudar muchísimo Si quieres este wallpaper también en el primer comentario fijado de este video Te mando un fuerte abrazo y te deseo un excelente día Y nos vemos en el próximo video Hasta luego